Cuando uno sale en España, uno siente como, coño, qué de pinga, esto se parece a mí. Aunque a lo mejor no lo reconozcas en ese momento y no digas, ah, esto es amor. Pero en tu corazón, en tu vida, tú dices, coño, esta vaina se parece a mí. La rumba, la joda, la cervecita, la cosa, la jodedera, no sé qué. Lo que sí no se parece a nosotros, y ojalá que nunca se parezca, es que a mí una de las vainas que no me gusta de España, y eso lo digo a los españoles en su cara, nosotros nos criamos en una sociedad en donde la gente es un plus ser dueño de tu empresa, emprendedor, una gente que inicia un negocio. Entonces yo soy un carajo que, qué sé yo, me gradué de comunicación social, pero monté un kiosco, y me va a explicar con el kiosco, y yo monté un kiosco, y monté uno, y después monté otro kiosco más allá, y vendo vainas, hay gente que es emprendedor, monta un taller mecánico, lo que sea, pero emprendes algo nuevo, y tú haces de tu vida ese trabajo. La gente que es peluquero, el otro que hace no sé qué vaina, el que pinta casa, el que sea, lo que haga, lo que sea, y uno emprende una vida y un trabajo. Uno no está pendiente, o sea, no lo vi yo en mi país, uno no está pendiente nunca de cuándo me voy a jubilar. En España tú tienes 21 años y la gente está diciendo, yo voy ahorita a entrar al gobierno en ese verano, quizás sea entre el gobierno, voy a entrar como funcionario público, y ya tengo mi vejez garantizada. Pero si nunca te has hecho la paz en tu vida, ¿cómo ya estás pensando en la vejez? ¿Qué vejez? Yo no quiero ser viejo nunca en mi vida. O sea, yo, la palabra vejez me suena a muerte. O sea, yo quiero tener 90 años y quiero ser un tipo de pinga y jodedor. Yo no quiero ser, ahí va, Dios Harry, mira, se torció el pie de París hace años y mira, no va a superar esa parte. O sea, no me hagan esto. O sea, yo no puedo con esa mentalidad de que me quiero jubilar, ¿para qué me voy a jubilar para matarme? De la aladilla, porque la gente cree que se jubilan. Y se van a quedar en su casa viendo televisión, yendo a la playa, haciéndose masajes, reductores, jugando tenis con los amigos y jugando al parquillo, no sé qué coño carta. Nosotros no somos de sangre azul. Nosotros no sabemos vivir esa vida. De los millonarios que se levantan a las 8, desayunan frutas, después se van a jugar tenis, después ven un ratito televisión, leen la prensa, después tienen un almuerzo en el country club. Uno no, uno se para apurado siempre, porque la clase media siempre está apurada. Uno se para como, coño, me levanté tarde, qué pego. No hay agua caliente, ¿qué hago? Uno siempre se para pelando bola y viendo cómo resuelve. No me prende el fía uno, coño, me puedes auxiliar, chamo. Y uno, chiqui, 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 está ahogado, no lo ahogue. Chiqui, 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 chiqui. Uno siempre con una angustia. El día que esa angustia se apague en tu vida, te mueres pa'l coño. Te mueres pa'l coño. Cuando no haya ese fía uno ahogado, tu vida perderá sentido. Porque de eso se trata. Uno cree que la vida se trata de estar montado en un yate. Tú te montas en un yate un día, la pasas de pinga. Segundo día, al tercer día, mírame, yo me quiero bajar. Porque tengo una diligencia que hacer, tengo una ansiedad. Hay que pagar la luz, con una canilla, un jamón. ¿Ve qué hago? Porque ahorita estoy así como catidiado. Pero es verdad. O sea, yo esa vida, la gente cree que la vida, cuando la gente se jubila, ay, qué maravilla, porque ahora voy a vivir, ahora sí voy a vivir la vida. Mire, compadre, hemos vivido la vida desde que nacimos. Esa es la vida. La vida es vivir apurado, pagar una cuenta. Mira, préstame ahí 20 para resolver, porque estoy mamando. Ajá, ok, dale, pues. Yo te presto hoy, mañana me prestas tú. Comprando la casa que ando aquí ahogado. Eso es la vida. La vida de Harry, que se casó con Meghan, es aburrida. ¿Tú crees que Charles y Camila Parker la pasan de pinga? Yo no me imagino cuando esa señora dice, voy a desnudarme. Yo no me imagino que ese señor dice, noche de pasión, tú conmigo, yo contigo, tú conmigo, yo contigo, tú conmigo. No me lo puedo imaginar al señor Charles en pelota con su pedacito de carne guindando. Mire, compadre, ahí sí dan ganas como de jubilarse. O sea, no me hagas esta cochina. Entonces, la gente, a mí no me gusta, la gente en Europa, que es una cosa que a mí no me gusta, la gente en Europa piensa mucho en esa cosa de la jubilación, retirarse, porque la gente no tiene como esa, como ese entusiasmo de la vida que te da, coño, buscar lo que tú quieres, el trabajo, emprender lo que tú quieres. ¿Quieres ser peluquera? Ser peluquera, mi amor, y triunfa. Pero yo prefiero una caraja que me diga, mira, yo estoy en medicina, pero yo quiero poner el sistema, que es la uña de esa vaina, porque yo quiero poner todos los días, poner el sistema, y yo estudié, qué sé yo, medicina, pero yo no quiero ser médico, sino quiero montarse, pero soy feliz. Pero ¿sabe qué, Jarrecho? Que tú estés en una sociedad, en donde todo el mundo se quiere jubilar, porque la gente está harta de trabajar en la mierda del trabajo que tiene. Entonces tú estás en un país como ese, en donde todo el mundo está amargado. Buenos días. Y te dicen buenos días porque les pagan para eso. No como uno, buenos días, ¿cómo le va? A mí me encanta tu pelo, bien catire, me gusta. ¿Lo tienes liso o es que tú te lo alisas? Porque uno pregunta huevolada. Allá no, allá la gente te dice buenos días porque lo que quieres es lanzarse en el metro. Porque la gente está ostinada de beber. ¿Por qué? Porque la gente escoge unos trabajos horribles. Son, o sea, secretaria de la secretaria, o es la mujer que estampa la verga. O sea, unos trabajos horribles como los Simpson, en una vaina, en una fábrica, que uno tiene una vida propia, y entonces la gente se siente amarga. Y por eso la gente sale a desconectarse de la vida en la noche y no quiere saber un coño, ni quieren irse de vacaciones, y todo el mundo está pensando es cuándo me voy de vacaciones, porque el trabajo es terrible. Entonces esa vida yo no la quiero vivir. Yo no quiero vivir una vida trabajando en el corte inglés. O sea, la gente, para los españoles, trabajar en el corte inglés es como haber logrado lo mejor en la vida. Eso es como trabajar en Maxis. ¿Se acuerdan de Maxis? Yo no me imagino trabajando más de seis meses en Maxis, me disculpan, o en Beco, a menos que tú ames Beco. Porque yo no me imagino, ¿y dónde trabajas tú, Johari? Yo trabajo en la sección de lencería de Beco. ¿Y cómo te sientes? Lleno de odio. Pero como aquí me voy a jubilar en Beco, yo estaba antes en zapatos y me pasaron a lencería. Bueno, y a mí la gente cuando me pregunta una talla siempre lo de la talla errada. Quiero matarlos a todos. Porque además en España nadie lo vota, porque la gente como que tiene un trabajo y eso es hasta que tú te mueras. ¿Qué la di ella? Justamente lo que a mí me gustaba de mi país, cuando yo estaba allá en mi país, es que la gente emprendía. Entonces tú conocías un pana que el carajo trabajó en Beco un año, pero después del año se cambió para no sé dónde y terminó el tipo. De repente un día llegas a un taller mecánico y el dueño es el pana de Beco. ¿Tú coño? Y esta vaina es tuya. Sí, me asocié con un pana y montamos un taller. Esas vainas las hacía uno en el país de uno. Y la gente emprendía y la gente se enamoraba de su trabajo. Se enamoraba de lo que hacía. Decía, no, a mí me encanta porque me encanta la mecánica y a mí me gusta mi taller mecánico y qué de pinga. Y la gente gozaba su vaina. Entonces tú dices, esa gente no piensa no. ¿Tú has oído alguna vez algún portugués del país de uno dueño de Flor de Madeira decir que se quiere jubilar en su puta vida? Porque a esa gente le encanta decir 50.000. Y uno, ¿Por tú qué dijiste? Porque no te capté. ¿Cuál es el 200? 50.000. Y uno decía, uno le da un billete 100 y una cóbrate, puerto, que no sé. O sea, un billete mil, cóbrate ahí, puerto, que no. No, o sea, cóbrate las dos canillas y le digo mal, porque no me... Pero esa gente trabaja hasta que ya, hasta así. Mira, puerto, tú quédate ahí tú, sus condominios son... Esa gente no se jubila. Y esa gente no se jubila porque es que ellos no tienen plata o no... No, si esa gente tiene plata, gracias a Dios, porque se la trabaja, a mí me encanta que tengan plata. O sea, esa gente tiene plata, esa gente tiene... pues se compran todos casas en Madeira, todos. Tienen la casa allá en Bellomonte y tienen la casa en Madeira, el apartamentico en Madeira y no se quieren ir para Madeira. ¿Sabe por qué? No porque no les guste... Debo las que les gusta Madeira, porque si ustedes son de Maturín, ustedes les gusta ir a Maturín. Así vean Nueva York. Pueblo de uno. Usted puede vivir mucho en Nueva York y trabajar con Carolina Herrera. Pero usted le pone una foto a Maturín y tú no... Y la gente dirá, ¿Cómo extrañas tú, Maturín, si trabajas con Carolina Herrera? Mi amor, porque yo en Maturín, mi amor, yo cazaba los saltamontes y yo me pegaba del tubo del toc, 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 que echaba agua al jardín. O sea, uno era así, uno era salvaje. Yo me bañaba en la... Yo me bañaba con tal carajito cuando la vaina las mata, pa, 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 pa. Uno se ponía enfrente a bañarse con esa agua. Y uno era salvaje, un niño salvaje. Entonces, entonces yo, yo lo que siento es que nuestra gente buscaba la manera de encontrar un trabajo que le gustara. O sea, tú ves a los españoles que miraron a nuestro país, a los portugueses, a los italianos, que son dueños de qué sé yo, venden cerámica. ¿Tú crees que esa gente se quiere ir a vivir a Sicilia? Les gusta mucho Sicilia, muy de pinga Sicilia, y tienen un apartamento de Sicilia, pero quedarse a vivir en Sicilia sin vender la cerámica allá. Y tú dices, ¿pero qué vas a vender si nada se vende? No importa, yo estoy allá vendiendo mi vaina, pues. Si se vende, yo la vendo. No se quieren ir porque esa gente no se quiere jubilar. ¿Por qué? Porque esa gente encontró que la vida, justamente la vida, es eso, es estar ahí en lo que te gusta y te apasiona. No veo televisión, porque vejen tú qué televisión va a ver uno a estas alturas. O sea, si se acabó hasta Sábado Gigante, se acabó. O sea, no hay un coño, no hay ni siquiera el chacal de la trompeta. Para uno burlarse de esta estúpida, mira cómo está haciendo el ridículo ahí. No, o sea, la vida no es hecharse a la televisión toda la vida, ni me voy a montar en un yate y me voy a durar ocho meses montando en un yate. No, la gente cree que yo voy a llegar a una edad en donde voy a empezar a vivir. La vida es eso, la vida es el portugués que se levanta a las cinco de la mañana teniendo un apartamento y plata y decir, si yo no me levanto a las cinco de la mañana a vender mi pan, siento que la vida pierde sentido, que la vida no es un coño. Y entonces, eso es una cosa que cuando a mí me dicen, tú extrañas a Europa, yo digo, bueno, extraño a la rumba, pero esa cosa de que la gente está esperando jubilarse y tú conoces a una persona y estás hablando de un tema interesante y estás en una vaina y un peo, imagínate lo que yo hablo que no dejo hablar a nadie. Y entonces, y de repente alguien te dice, tú imaginas una jeva linda, española, y te diga, tío, es que lo que pasa es que ya tengo cinco años trabajando en el curro que tengo y yo he estado contando con los cinco años que tengo, con los cuatro de vacaciones que me quedan y los diez que puedo trabajar más adelante, yo estaríamos más o menos jubilándome a los 48 años. Y tú estás pensando jubilándome a los 48 años que yo creo que para los 48 años uno está empezando a vivir. O sea, que ladilla, que uno tiene que estar pensando me voy a jubilar. O sea, no, o sea, eso es un suicidio, una ladilla. Entonces yo, cuando yo pienso vivir allá pienso en eso y me da como susto porque yo lo que creo que nuestra gente, nosotros somos muy así, somos muy emprendedores y justamente aquí que la gente dice pero es que usted vive en Estados Unidos y allá se vive para trabajar. Mira, yo sí te voy a decir aquí se trabaja pero en este país si algo tiene maravilloso es que aquí este país te da la oportunidad de poder tener el cielo como límite. O sea, yo lo viví, yo no vengo ni de familia millonaria ni de un coño a la madre. Yo empecé en un barcito que iba en nueve personas entre ellos de las nueve dos eran camareros colombianos y decían ¿y este señor cuándo va a parar de hablar? ¿Este señor se mete merca o qué hace? Porque ¿cómo puede hablar tanto de señor que alguien que lo va es por Dios? Llamen a la amiga que lo lleve. Entonces yo empecé ahí nueve personas nueve hacíamos lo que llamaba la cadena de oración yo le decía a las nueve personas que se agarraban de las manos y la gente así tipo secta satánica decían bueno llegó el momento de la confesión y yo decía vamos a hacer una cadena de oración para que empiece a venir la gente la cadena funcionó mira cómo está mira la vaina funcionó 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 entonces este país te permite si uno trabaja pero es que a mí no me desagrada o sea a mí no me desagrada trabajar o sea nosotros todos tenemos que encontrar en la vida hoy estoy de inspiración hoy estoy lo que me falta es vístanse de color amarillo pieces voy contigo no pero es que yo creo que todos tenemos que encontrar en de verdad nuestra vida el trabajo perfecto para no ladillarte nunca para que tú nunca quieras decir me estoy ladillado de vivir de trabajar no tenés que encontrar el trabajo que a ti te guste para decir yo quiero trabajar hasta el final de mis días y no quejarme que eso es lo que pasa saludo por eso